¡Hallo Silver! Un brioso caballo veloz como la luz, una nube de polvo y el grito ¡Hallo Silver! ¡El llanero! ¡Vamos! Con todo su fiel compañero indio, el misterioso jinete enmascarado hace triunfar la justicia y el orden ayudando al necesitado Aquí llega nuevamente para hacernos vivir otra emocionante aventura del oeste ¡El llanero solitario! ¡Hallo Silver! ¡Hallo Silver! ¡Hallo Silver! ¡Hallo Silver! ¡Hallo Silver! Plata sigue rankeando todavía aquí, Mosabi No, toro, no ha cojeado para nada, tal parece que era sólo una pequeña torcedura Nuestro viaje ha sido largo y creo que los caballos merecen descansar Por hoy acamparemos aquí, mañana saldremos Río Gila estará solo dos días de aquí ya. Scott y Plata tendrán vacaciones al llegar allá. Sí, y ellos no lo ignoran. Saber que a lo largo del río hay grandes y verdes praderas que aguardarles. Ya que mañana cruzaremos el desierto, debemos comprar provisiones. A unas millas está la ciudad de Huitzop. Mientras yo arreglo el campamento, quiero que tú vayas a comprar provisiones. Huitzop, mi conocer ese nombre antes. Hace poco suceder escándalo. Forajido llamado Bad Larson matará a un hombre. Sí, toro. Bueno, Larson fue aprendido y está en la cárcel a causa de ese crimen. ¿Cárcel es el buen lugar para ese asesino? Sí, ahí pertenece. Solo espero que no haya problemas cuando lo juzguen. ¿Creen que tratar a los hombres de Larson ayuda a rescatar? Claro que existe el riesgo. Tal vez me esté preocupando sin razón. Cuando menos, así lo espero. Ni volver pronto, Timosabi. Mucho cuidado, toro. No, 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 no. Tendrá que tener más puntería para salvarse. No, 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 no. ¿Está herida? Estoy bien, gracias. ¿A qué grado llegan esos asesinos? Si logro tener en mis manos ese canalla, le daré lo que se merece. ¿Tratar de asesinarla? Sí. Tú me salvaste la vida, Indio. ¿Cuál es tu nombre? Mi, toro. Yo soy Mount Mackenzie. Pero todo el mundo me dice Mrs. Mack. ¿Por qué tratar de matarla a usted? ¿Sabes quién es Bad Larson? Ah, ser un forajido. Está en prisión aguardando ser procesado por un asesinato que cometió y yo soy testigo ocular. ¿Te das cuenta de la situación? Ajá. ¿Hay algún platillo, un especial que te guste? No, ¿por qué decirlo? Soy dueña de un restaurante. Y a partir de esta fecha, cualquier cosa que quieras corre por cuenta de la casa. Tengo que ir por mi caballo para ir a la ciudad a reportar esto al Sheriff Cooper. ¡Sherry! Uno de los secuaces de Larson pretendió asesinarme. ¿Qué? Por suerte llegó Toro a salvarme. De no haber sido por él, ahora no tendría usted su único testigo ocular para sentenciar a Larson. El muy granuja. Ajustaré cuentas con él. Oye, aguarda, Bill. No puedes pegarle a un prisionero. No, supongo que no. ¿Está usted segura que fue un secuaz de Larson? ¿Qué otra persona podía tener razón de querer asesinarme? La comida de mi café no es así de mala, señor. Organizaré una brigada. Por si Larson trata de asesinarme, será mejor que me proporcione usted un guardia. No hay guardias ni para custodiarlo a él. Oye, espere. Es Smart. Usted y yo iremos a ver al juez Jordan. ¿Y para qué? Para asegurar las cosas. Filmará un testimonio y así, en caso de que algo llegara a sucederle a usted, le advertiríamos al abogado Larson que ese testimonio escrito se usará al día del proceso. ¿En caso de que algo me suceda? Con ese testimonio disponible como evidencia, Larson no ganaría nada con asesinarla. Mar, ¿quieres cuidar mi oficina mientras regreso? Sí, desde luego. Pero ve a la tienda y dile a mi ayudante dónde puede encontrarme. Gracias. Vamos, Mrs. Mark. Vamos, Toro. Matt, ¿ordenaste a los muchachos en buscar a Mrs. Mark? Claro que sí. Eres un idiota. Si llegan a asesinarla, te hubieran linchado. No pensé en ese detalle. Deja que yo planee las cosas. Le envío un telegrama a su hermano. Dará buen resultado. Tú y tus magníficos planes. ¿Por qué no me sueltas? Tienes ahí las llaves. Porque no servirías de socio ni de nada con todo el oeste buscándote. Seguiría con vida allá afuera. Más te vale que Maud McKenzie sea quien siga con vida. Está preparando por escrito un testimonio que podrá usarse en tu contra. ¿Qué? No te asustes. Cuando llegue a declarar, se retractará de todo lo que dijo en su testimonio y se rehusará a declarar en contra tuya. Saldrás del juzgado siendo un hombre libre. Después de haber comprado provisiones y de haberse despedido de Mrs. Mark, Toro no perdió un solo segundo en regresar al campamento y poner al llanero solitario al tanto de lo que había ocurrido. Fue muy buena idea hacer que Mrs. Mark firmara ese testimonio, pero quizá ello force a Larsson a tomar una medida desesperada. Tal vez querés sacarlo de cárcel. Es posible. Puedo asegurarte que no abandonarán a su jefe sin dar peleantes. Larsson ser bandido bastante listo. Eh, y eso me da en qué pensar. Hace unos años Larsson era solamente un pistolero desconocido. Y ahora es un conocido líder de una banda de forajidos. Muchas veces hombres listos a hacerse pasar por tontos para despistar. Eh, quizás eso pudiera ser. Mañana debemos asegurarnos que nadie interfiera con el juicio de Larsson o con el veredicto del jurado. ¿Creen que ellos tratar de amenazar al jurado? Es posible. Pero nunca habrá respeto hacia la ley y la justicia en el oeste mientras los criminales puedan intimidar a los testigos. Y los jueces no van a cumplir con sus obligaciones. Esa noche en oficina de telégrafos de Whip Show, Frankie, el operador, recibió un telegrama dirigido a Mrs. Mark, enviado por su hermano Silas. Salgo de Tierra Negra. Llegaré allá mañana. Saludos, Silas. Puedes dejar la oficina. Necesitas avisar a Kelson. Mañana tú y él tendrán un rapto. Ahí viene ya la carreta. ¡Venga! ¡Venga! you 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 ¡Un asalto! ¡Corran! ¡Corran, vamos! ¡Me rindo! ¡No disparen! ¿Es usted, Tyler Starwell? Sí, ¿cómo lo sabe? ¡Cállese la boca! ¡Lo voy a llevar con el jefe! Pero, caballero, se los aseguro, no traigo dinero, desgraciadamente... ¡No queremos su dinero! ¡No le pasará nada! ¡Iré por una cuerda para atarlo! ¿De qué se trata esto? ¡Suéltimo! ¡Al rescate, toro! ¡Larguémonos de aquí! ¿Está usted bien, señor? ¿Más bandidos? No somos bandidos. A pesar del antifaz, lucho del lado del bien. ¡Qué raro! Primero un atraco. Pero los bandidos no quieren robarme. Y luego un policía enmascarado que me rescata. ¿No querían robarle? No, es fantástico. Temí que esos bandidos quisieran matarme. Pero al detenerme, me preguntaron si irá a Silas Harwell porque su patrón quería verme. Perseguiremos bandidos que hemos sabido. Antes hay que investigar para qué quieren a Mr. Harwell. ¿Conoce a alguien que vive en esta localidad? Mi hermana. Recibí un telegrama de ella ayer en la tarde. En él me decía que estaba bastante enferma, así es que alquiere a este viejo carro en vez de esperar la diligencia. ¿Me puede decir quién es ella? Maud McKenzie. Es propietaria de un restaurante. ¿Mrs. Mack? Ella es Tarzana. Cometer equivocación a alguien. Quizá no se trate de un error solamente. ¿Lo encontraron? Sí, pero lo estábamos atando cuando se presentaron a rescatarlo un indio y un enmascarado. Explícame. De un tiro me quitó la pistola de la mano, así que no tuvimos más remedio que largarnos. Y otras. Si Harwell llega a hablar con su hermana, se enterara que lo del telegrama era mentira. Y que ella no recibió la respuesta que Harwell le envió. ¿Y si vienen a preguntarme, qué les contesto? Ah, Mrs. Mackenzie no sabe nada sobre telegramas y dudo que Harwell entienda de esto. Inventa una explicación cualquiera. No será fácil. Valdrá la pena intentarlo si logramos encerrar a Harwell. Salgan antes de que los vea alguien aquí. Salgan antes de que los vea alguien aquí. Yo no te he enviado ningún telegrama, ni he recibido ninguno tuyo. ¿No has estado enferma entonces? ¿Qué? ¿De dónde sacaste esa idea? Eso era justo lo que yo suponía. Por todos los cielos, un asaltante. Perdone que la contradiga, Mrs. Mackenzie, pero yo no soy ningún bandido. ¿Quién es usted? No olvide ayudar, es nuestro amigo. No estoy seguro, pero creo que el telegrama que recibió lo envió Larson a través de uno de sus hombres. ¿Por qué cree usted que sea cosa de Larson? Todo indica que pretendían capturar a Mr. Harwell y usarlo como rehén para que usted cambiara su testimonio. ¿Qué treta tan sucia de esos granujas, señor? Pero tan astuta que no es digna de Matt Larson. El jefe de cuadrilla. Yo no creo que lo sea, Toro. Los bandidos le dijeron a Mr. Harwell que el jefe lo quería ver. No se referían a Larson. Él está en la cárcel. ¿Acaso supone que el jefe es otra persona? Sin duda. Entonces iré en este instante a la oficina de telégrafos a averiguar quién fue el que envió ese falso telegrama. Le aconsejaría que no lo hiciera ahora, Mrs. Mack. ¿Por qué no ahora? Se lo explicaré en cuanto usted y su hermano reporten esta nueva emboscada al sheriff. Haremos lo que usted diga. Vamos, Mau. La idea de Mrs. Mack ser excelente. Telegrafista debe llevar registro de mensajes. Y quizá él poder recordar quién enviar falso telegrama a la hermana de Mrs. Mack. Tal vez sea posible que recuerde quién lo envió. Pero dudo que lo quiera admitir. ¿Acaso tú sospechar que es el secuario de Larson? Hay posibilidades de que lo sea. ¿Por qué tú creerlo? Esta es una ciudad pequeña, Toro. Los habitantes de Whitsop conocen bastante bien a Mrs. Mack. El operador debe haber sabido que ella estaba sana y aún así... Mi entender. Aún así él dejó enviar falso telegrama. Exacto. Pero es el difícil que el operador cómplice Kimosabi. Sí, Toro lo sé. Así que dejaré que el operador se descubra solo. Y de paso a los hombres de Larson. ¿Cuál será tu plan? Cuando vuelva Mrs. Mack, le diré que vaya al telégrafo y que dé la queja respecto a los telegramas. Y que aparente quedar satisfecha con cualquier explicación que le dé el telegrafista. Entonces, ella enviará un telegrama. Turno. Echan uno cada esto, Frankie. ¿Qué es? Hace quince días le enviaron a mi hermano este telegrama falso de aquí. ¿Sabes algo al respecto? Ah, no sé nada, Mrs. Mack. Ah, fue enviado desde Tierra Negra. ¿Qué? Sí, ve usted las letras en esta orilla. Son diferentes en cada oficina de telégrafos. Y a juzgar por las letras que este mensaje tiene aquí, fue puesto en la oficina de Tierra Negra. Bien, es posible, pero aún así, ¿por qué no recibió el mensaje que envió mi hermano? De haber llegado, yo se lo hubiera enviado, pero recientemente no ha habido telegrama para usted. Solo sé decirte que si yo atendiera mi restaurante, igual que usted es su pésimo servicio de telégrafos, los clientes se morirían de hambre, sin lugar a dudas. Perdone usted, Mrs. Mack. Bien. Envía esto sin que se extraviera el trayecto. Dirigencias Unidas del Sureste, Tierra Negra, Arizona. Favor de reservar espacio para Cyrus Hardwell de A3, transporte nocturno Mount McKenzie. Es solamente un dólar treinta y cinco. Aquí tiene. Escuche, no quiero que esto vaya a dejar de ser entregado. Descuide, Mrs. Mack. Por favor, quiero un par de cigarros, Mr. Block. Enseguida. ¿Qué hay? Hardwell irá a Tierra Negra a tomar la diligencia, saldrá mañana de Whipsoe. Trae a Kelso. Trazaremos nuestros planes. Aquí tiene. Adiós, Mr. Block. Buenas noches. ¿Qué pasó, doctor? Cuando Mrs. Mack salí de oficina, telegrafista irá a comprar cigarros. Parecerme que él hablaré en secreto con un hombre que atiende negocio, pero a mí no oír nada. El operador es quien pasa los informes tal como yo los sospeché. Le trado a decir que tiende a pertenecer a un hombre llamado Matthews Block. ¿Creer que es él a quien buscamos? Así parece, pero nos reservaremos nuestras sospechas hasta no tener la certeza. Hablar sin pruebas poder traer muchos males. Por eso hay que conseguir cuanto antes la evidencia. Le diremos a Mrs. Mack y a Mr. Hardwell el resto de nuestro plan. Listo, caballeros. Bien, ¿y la lona que le había pedido? La tengo en la carreta. Silas, ¿estás seguro que quieres efectuar ese plan tan arriesgado? ¡No, ma! Descuide, Mrs. Mack. Nosotros lo vamos a proteger. Estoy segura que lo harán. Y cuando ustedes vuelvan, les tendré lista una comida que la van a recordar para el resto de sus días. Aquí nos veremos. Debe partir enseguida. Nos veremos a la salida de la ciudad. Bien, vamos, Mau. Andando, Coro. Se dispone a salir ahora. Ajá. Y viajará solo. Todo irá muy bien. Ten mucho cuidado. Te lo ruego, Silas. No hay por qué preocuparse, Mau. ¡Abre! ¡Abre! ¡Adiós! ¡No dejen de escribirme! Que no escape. Pero tengan cuidado. Esperen a que se aleje de la ciudad. No se preocupe. Le aseguro que no escapará ahora. Listo, señores. ¡Listos, vámonos! ¡Abre! ¡Abre! Ah, buenos días, Mrs. Mack. Buenos días. Qué temprano salió, ¿eh? Sí. Ah, ¿aún tiene usted latas de sardinas noruegas? Sí, desde luego. Dame dos si es tan amable. Unas cerezas y un frasco de aceitunas. A Silas le encantan las aceitunas. ¿Qué dijo usted? Un frasco de aceitunas. Voy a darle a Silas una cena de celebración esta noche. Y quiero ofrecerle lo que más le gusta. Pero, pero, tenía entendido. ¿Sucede algo malo? Eh, perdone, Mrs. Mack. Acabo de recordar que tengo unos asuntos pendientes. Y llamaré a mi ayudante. Él atenderá. Ah, está bien. Le daré el resto de mi orden. Al mencionar, Mrs. Mack, la cena de celebración, Black comprendió que Silas pensaba regresar por la tarde. Y sospechando que se les preparaba una trampa, montó para ir a poner sobre aviso a Kelso y a Frankie. Se aproxima. Listo, Frankie. Tieto, no se muevan. ¡Oh! ¡Abríbanse las manos! ¡Suelten sus pistolas! ¡Magnífico! Estuvieron ustedes estupendos. Quítense sus pañuelos. Este individuo es el telegrafista que hemos sabido, pero no conocerá a este. Mr. Harwell, deme la cuerda que trajo. ¿Qué va a hacer con nosotros? Los llevaré a Whipsoe, pero les haré unas preguntas antes. Bien, ¿quién de ustedes dos va a ser el que confiese? No tenemos nada que decir. Yo creo todo lo contrario. ¿Quién les ordenó emboscar a Mr. Harwell? ¿Fue Matthews Block? Aguardo la respuesta. Ni saber qué hacer para que respondan, Kimo Sabi. ¿Piensan darle soltura? Podría ser. ¡Oh! Un momento. Les diré lo que sé si prometen ustedes ayudarme. No se muevan. Quietos todos. ¡Jefe! Bien enmascarado. Tiene sus pistolas. También tu indio. Mar, este cochino cobarde iba a contarles todo. Ya sé. Cayó usted en su propia trampa. Algún día lo atrapará la justicia. Pero usted no verá ese día. Ahora desate a ese hombre y nada de tretas. ¡A ese no! Al otro. ¿Qué intentará hacer? Tú te quedarás atado otro rato. Planea matarlo a usted también, amigo. Está usted loco. No es cierto, ¿verdad, Matt? Alguien debe cargar con la culpa por matar a este par. Parecerá que hubo una balacera entre los tres y no quedará ni uno vivo. ¡No! ¡No! Buen trabajo, Toro. Encárgate de vigilar a los heridos. Los ataremos y los llevaremos a la ciudad. Bien, sheriff. Una vez que Frankie hubo confesado todo, no creo que Larsen y su pandilla vuelvan a darle a usted ninguna dificultad. Nunca sospeché que el verdadero jefe de la banda resultara ser el sinvergüenza de Matthew Block. Adiós, Mrs. Mack. Lamento no poder quedarnos a la cena que nos habían ofrecido, pero Toro y yo debemos partir ahora. Le ruego no mencione esa cena. Por su causa, estuve a punto de arruinar su plan. Block ha sido capturado y eso es lo que importa. Gracias por su cooperación, Mr. Harwell. Fue muy valiente. Se necesitan hombres como usted en el oeste. Oh, usted me adula. Ojalá pudiera quedarse. Ya vendré a visitarlos. Adiós. He aquí lo que yo llamo un individuo excelente y un buen hombre. Ah, si tuviera yo mi juventud de antaño. Mao, ni siquiera lo conoces. ¿Lo conoces tú? Desde luego yo me crié en el este, pero puedo reconocer al hombre más famoso del oeste. Es el llanero solitario. Ah. ¡Adiós, Silver! Continuaremos con el llanero solitario. El llanero solitario. Viva con él sus emociones y peligros cuando vea nuevamente el llanero solitario. El llanero solitario. El llanero solitario.